Los primeros minutos fue buen partido para el Vida, excelente, miren las jugadas que tenían los rojos Uy, Jerry la atajó, mire esta, mire esta, mire esta, oh, Víctor aquí solo abajo, arriba, verdad Sí, exactamente, eran los primeros minutos, eran los primeros minutos, está la primera oportunidad Miren la segunda cómo llega por parte de los rojos, Uy, Jerry, mire, mire, en dos oportunidades, ¿no? Aquí está otra vez la jugada cómo llega, es un buen portero este, es un buen portero Jonathan Ruggieri, aquí está, allí después comenzó el Motagua, toma ritmo, hacer su fútbol Hacer el partido que le correspondía, el Vida fue bajando el nivel Pero nunca se achicó, nunca se achicó, qué bien lo gustó Y con jugadores sin tener ese nombre reconocido dentro del fútbol nacional Aquí está el primer gol, siento que es un error de la defensa, no le quieren llegar o no le llegan a marcar Miren, cuatro jugadores del equipo Motagua completamente solo, los del Vida no marcaron a nadie Nadie estaban marcando aquí, aquí como llega y al fondo de la red El primer gol por parte del equipo Motagua y por allá va otra jugada también Y se va al fondo de la red y acababa de entrar Ruggieri y Mallorquin Después alguien se paró en él ahí Sí, aquí está el 007, Ruggieri y Mallorquin que usa el 6 Pero mire, también ahí el Vida protestó porque era una cortesía Era fair play, correcto, tenía que darle la pelota y esto es lo que le reclaman a los jugadores del club deportivo Vida El Vida mandó el balón, esto lo regresan y lo envían de centro Desafortunadamente Pipo está salido pero pensando que le iban a hacer la cortesía